Reza hoy a la Virgen de la Medalla Milagrosa y un milagro te sucederá en los próximos tres días. Oh Virgen Inmaculada, sabemos que siempre y en todas partes estás dispuesta a escuchar las oraciones de tus hijos desterrados en este valle de lágrimas. Pero sabemos también que tienes días y horas en los que te complaces en esparcir más abundantemente los tesoros de tus gracias. Y bien, oh María, enos aquí postrados delante de ti, justamente en este día y hora bendita por ti elegida para la manifestación de tu medalla. Venimos a ti llenos de inmensa gratitud y de ilimitada confianza en esta hora por ti tan querida, para agradecerte el gran don que nos has hecho dándonos tu imagen, a fin que sea para nosotros testimonio de afecto y prenda de protección. Te prometemos que según tu deseo, la santa medalla será el signo de tu presencia junto a nosotros. Será nuestro libro en el cual aprenderemos a conocer, según tu consejo, cuánto nos has amado y lo que debemos hacer, para que no sean inútiles tantos sacrificios tuyos y de tu divino Hijo. Si, tu corazón traspasado, representado en la medalla, se apoyará siempre sobre el nuestro y lo hará palpitar al unísono con el tuyo, lo encenderá de amor a Jesús y lo fortificará para llevar cada día a la cruz detrás de él. Esta es tu hora, oh María, la hora de tu bondad inagotable, de tu misericordia triunfante, la hora en la cual hiciste brotar, por medio de tu medalla, aquel torrente de gracias y de prodigios que inundó la tierra. Haz, oh Madre, que esta hora que te recuerda la dulce conmoción de tu corazón, que te movió a venirnos a visitar y a traernos el remedio de tantos males, haz que esta hora sea también nuestra hora, la hora de nuestra sincera conversión, y la hora en que sean escuchados plenamente nuestros votos. Tú que has prometido justamente en esta hora afortunada, que grandes serían las gracias para quienes las pidiesen con confianza, vuelve benigna tu mirada a nuestras súplicas. Nosotros te confesamos no merecer tus gracias, pero ¿a quién recurriremos, oh María, sino a ti, que eres nuestra madre, en cuyas manos Dios ha puesto todas sus gracias? Ten entonces piedad de nosotros. Te lo pedimos por tu inmaculada concepción y por el amor que te movió a darnos tu preciosa medalla. Oh, consoladora de los afligidos, que ya te enterneciste por nuestras miserias, mira los males que nos oprimen. Haz que tu medalla derrame sobre nosotros y sobre todos nuestros seres queridos tus benéficos rayos. Cura a nuestros enfermos, dé la paz a nuestras familias, nos libre de todo peligro. Lleve tu medalla, alivio al que sufre, consuelo al que llora, luz y fuerza a todos. Especialmente te pedimos por la conversión de los pecadores, particularmente y aquellos que nos son más queridos. Recuerda que por ellos has sufrido, has rogado, has llorado. ¡Sálvanos, oh refugio de los pecadores, a fin de que después de haberte todos amado, invocado y servido en la tierra, podamos ir a agradecerte y alamarte eternamente en el cielo! ¡Oh Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, al contemplarte de brazos abiertos, esparciendo gracias sobre aquellos que te las pidan, llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión, innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa, Aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas, osamos acercarnos a tus pies para exponernos nuestras más apremiantes necesidades. A continuación, decir lo que se quiere conseguir con mucha fe. Recuerda de escribir tu pedido debajo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta milagrosa oración. Escucha pues, oh Virgen de la medalla milagrosa, este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios, engrandeciendo de tu nombre y bien de nuestras almas, y para mejor servir a tu divino Hijo. Espíranos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos. Santísima Virgen, yo creo y confieso tu santa inmaculada concepción, pura y sin mancha. Oh Purísima Virgen María, por tu concepción inmaculada y gloriosa prerrogativa de Madre de Dios, alcánzame de tu amado Hijo la humildad, la caridad, la obediencia, la tastidad, la santa pureza de corazón, de cuerpo y espíritu, la perseverancia en la práctica del bien, en buena vida y una santa muerte. Oh Santísima Virgen Inmaculada, fuente de piedad y hermosura, alegría de la gloria, consuelo del cielo, benignísima Madre de Misericordia, hija del Eterno Padre, madre del Divino Hijo, esposa amantísima del Espíritu Santo, y noble del canso de todos. Te reconozco y te venero, oh Reina de los Cielos, como Madre y Señora mía, llena de infinita clemencia y compasión desde tu trono elevado. Mira con tus ojos bondadosos hacia tus humildes devotos y danos tu segurísima y eficaz protección. Tú eres en las cosas dudosas nuestra luz, en las tristes gran consuelo, en las angustias portadora de alivio, y en los peligros y tentaciones fiel socorro. Sos paraíso de gracia y espirituales dones. Bienaventurados los que de veras te aman y sirven, y los que por santidad de vida se hacen siervos y devotos tuyos. A tu piedad, pues, recurro, Reina y Señora mía, para que me enseñes, gobernes y defiendas en todas las horas y momentos de mi vida, suplicándote humildemente ahora que me alcances de la majestad divina y el gran favor que te he pedido. Si conviene, para el bien de mi alma, vos, como abogada mía, dirige mi voluntad solo a lo que sea honra y gloria de Dios y salvación de mi alma. Que así sea, así será. Amén. Una vez más, concéntrate en ese pedido tan especial que quieres para tu vida. Amén. 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 Gracias por ver el video.